Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Y ahora sí, sin más preámbulo, iniciamos de lleno con la información deportiva porque le comento que el exclavadista mexicano Fernando Plata se encuentra en el Caribe Mexicano y vea usted por qué. El exclavadista mexicano, ganador de la medalla de plata en la plataforma de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Fernando Plata, se encuentra en el Caribe Mexicano para tomar parte en una campaña contra la obesidad. En un gran proyecto que lo significa el proyecto federal, que significa el programa Ponte al 100 en un tema de la adicción y siempre apoyado por el gobierno del estado, por el gobierno municipal. Y bueno, es un gran proyecto, de verdad es la primera vez que hay un proyecto de tanta prevención en el tema de la obesidad, que es un tema que nos compete a todos. Por otra parte, el acreedor de 3 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe externó su opinión acerca de los clavadistas mexicanos, asegurando que el país tiene en este momento la mejor selección nacional. Siempre trato de ser objetivo, me emociona mucho, ¿no? Cuando la única medalla de oro en Anjín con la selección nacional es una clavadista, cuando tienes a un doble medallista como el Rodrigo, cuando tienes una gran selección. Y de verdad quiero ser muy objetivo, pero tienes yo creo que la mejor selección en todos los tiempos de clavados. Son unos gentes muy maduras, una combinación entre jóvenes, gente madura, gente ya consagrada como Paola Espinosa, como Laura Sánchez, como el mismo Rommel Pacheco, Germán, Iván. Pero que al final también es siendo un gran ejemplo para los jóvenes y la verdad ves a una Alejandra Orozco también triunfadora. Creo que hay mucho que clavados ya demostró, pero también hay que reconocer el trabajo de taekwondo, de tiro con arco, deportes de prioridad nacional, ¿no? Asimismo, Plata síndico que en Quintana Roo se podrían hacer cosas muy interesantes en cuanto a clavados se refieren. Pues la verdad es que siempre el CEO Jesús Mena ha estado muy cerca de lo que es el municipio, de lo que es el gobierno del estado. Siempre se ha hablado que es un lugar donde puede haber una gran escuela de clavados, una escuela inclusive para hacer campamentos a nivel internacional. Pero es un proyecto que se tiene que ir trabajando, no es de la noche a la mañana y siempre lo que se quiere hacer es dejar proyectos que sean autosustentables y que sean... Todo un caso de éxito como es este mismo estadio, ¿no? Entonces, seguramente la Federación Mexicana ha trabajado mucho con eventos internacionales aquí de aguas abiertas, de natación y tendrá mucho que venir más de trabajo, ¿no? Finalmente comentó qué es lo que viene para él y qué es lo que está realizando en este momento. Yo hoy tengo el honor de estar como director de deporte en el Estado de México con el doctor Rubiel Ávila Villegas. La verdad con un gran proyecto de deporte, el estado más grande obviamente en población, un estado que significa mucho en el porcentaje de atletas para Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos y obviamente el deporte social es una gran prioridad. Entonces, hoy tengo el honor, hoy estoy del otro lado del escritorio, por así decirlo, y el gran compromiso de poder dejar en el Estado un gran proyecto que lo encabeza el señor gobernador. La información del deporte en Benito Juárez para Notivision Deportes. Sin duda alguna, una de las disciplinas que más ha carecido el municipio y el Estado, se podría decir, es la de clavados. Ya nos comentaba Fernando Platas en esa entrevista que, bueno, se pueden hacer grandes cosas aquí en el Estado respecto a esta disciplina de clavados, como sería crear una escuela. Por otra parte, la natación, aguas abiertas también han dado muy buenos resultados al Estado, al municipio, por supuesto, sobre todo en las justas nacionales, como es la Olimpiada Nacional 2014, que estábamos viendo que natación fue una de las disciplinas que más peseas le otorgó al Estado. Sería muy bueno que por ahí las autoridades se pongan ya a trabajar en los clavados, porque sin duda el talento debe de haber aquí en el municipio y en el Estado, por supuesto, ya para que sigan creciendo todos los niños y jóvenes en otra disciplina. Continuando con la información deportiva, vamos a cambiar totalmente de tema, porque vamos a hablar ahora del físico-constructivismo y le comento que la clintana roense Brenda Sosa se prepara para tomar parte en la selección nacional, esto para participar en el certamen Miss Norteamérica 2014. Si alguien puede hablar de disciplina en su deporte, es la quintana roense Brenda Angélica Sosa Popoca, que tras una intensa y rigurosa preparación en el gimnasio, se reportó lista para tomar parte como integrante de la selección nacional en el certamen Miss Norteamérica 2014, a celebrarse en breve en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Sosa Popoca, luciendo una espectacular figura, bien trabajada en el gimnasio, logró el boleto para la competencia internacional después de coronarse como la mejor de las clasificadas en bikini fitness. La atleta cancunense de 24 años de edad se encuentra en la etapa final de su preparación para el próximo evento, en la que no piensa otra cosa más que hacer un buen papel y lograr el resultado. Sin descuidar sus obligaciones laborales y familiares, Sosa Popoca sacrificó horas de entrenamiento en el gimnasio, pero consciente que trabaja por un objetivo que fue llegar en las mejores condiciones al próximo certamen. La seleccionada nacional por Quintana Roo habló también de lo complicado que fue para ella cumplir con todas las exigencias del entrenamiento para un certamen de alto nivel como el de Norteamérica. Y es que lleva una dieta estricta desde el mes de marzo pasado, simultáneo al trabajo físico que realizó entre fierros para cumplir con sus compromisos más importantes en puerta. La información del físico constructivismo y fitness de Quintana Roo para Notivision Deportes. Hablar de Brenda Sosa, es decir, de una de las atletas también que más satisfacciones les ha dado al Estado en esta disciplina de físico constructivismo, por ahí en todas las competencias que está participando, es acreedora a algún galardón. Muchísimo éxito para ella en lo que será este certamen Miss Norteamérica 2014, en donde tomará parte de la selección. Amigos, con esta información nos vamos a una breve pausa. Les recuerdo a nuestros teléfonos en el estudio, 843-6500. Recuerde que también ponemos a su disposición el 018002262510 por si usted se encuentra fuera del municipio de Benito Juárez. Vamos a la pausa y volvemos con más. Vamos a la pausa y volvemos con más. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactante. Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Alberto Echazarreta y Juan Juárez Maus. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Visita el sitio oficial de tu canal 10 y las noticias en el periódico digital. Estamos de regreso en Notivisión Deportes. Es que bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo nuestra página de internet www.tucanal10.com. Recuerde que si usted se pierde alguno de nuestros programas en vivo, nuestras emisiones anteriores están disponibles en nuestra página. Continuando con la información deportiva, vamos a hablar ahora del rey de los deportes. Porque la batalla por el galardón de la zona sur continuará esta noche a partir de las 7. La batalla por el galardón de la zona sur de la temporada 2014 en la Liga Mexicana de Béisbol continuará este viernes cuando los tigres de Quintana Roo visiten en el estadio Hermano Cerdán a los pericos de Puebla. Los dirigidos por Roberto El Chapo Vizcarra acumulan por ahora 6 victorias en fila en calidad de visitantes, toda vez que en la Serie del Rey del 2013 viajaron a Monterrey con la Serie 1-1 y allá ganaron los 3 juegos pactados. Además de que en la primera ronda de postemporada, en este 2014, los de Bengala hicieron exactamente lo mismo cuando tras salir tablas en Cancún contra los Delfines del Carmen fueron al Estadio Resurgimiento a ganar 3 en fila. Los tigres esperan ya poder contar de nuevo para sus compromisos en Puebla con Karin García quien no pudo ver acción en el segundo de la Serie debido a un golpe en la rodilla. Por su parte, los pericos de Puebla son un equipo que jugó muy bien como anfitrión en esta campaña teniendo solo detrás de los tigres el segundo mejor récord en esa situación dentro de la zona sur con 36 triunfos y 17 derrotas. En lo que va de los Playoffs 2014, los pericos han jugado cuatro partidos en el Estadio Hermano Cerdán todos ellos en la primera ronda contra los Piratas de Campeche, con quienes ganaron dos y perdieron otros tantos. Los pericos fueron la ofensiva número uno de la LMB en el rol regular por lo que buscarán aprovechar al máximo su estadio donde suelen batear muchos hits, particularmente extra bases. Cabe señalar que los poblanos no se fueron con buenas noticias de Cancún debido a que en el segundo juego su abridor estelar Andrés Mesa salió por una lesión luego de lanzar una entrada y un tercio. La información del béisbol profesional para Notivision Deportes. Estuvo la información de lo que será este encuentro entre los tigres y los pericos y aquí le presento a los lanzadores probables para los Juegos 3, 4 y 5 de esta serie. El día de hoy, el tercero a las 7 de la noche, Pablo Ortega en contra de Mauricio Lara. Para el día de mañana a las 4 de la tarde en el Juego 4, Arturo Barrada se estará enfrentando a Edgar Estudillo y abriendo otra vez la rotación de abridores en el quinto encuentro, también programado para el domingo a las 4 de la tarde. Fabio Castro por parte de los visitantes en contra de Héctor Galván por parte de los locales. Los lanzadores probables para estos tres encuentros de esta serie por el galardón de la zona sur en la temporada 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol. Mencionando un poquito en la otra zona cómo marchan las cosas, los sultanes de Monterrey albergarán en el Palacio Sultán también viernes, sábado y domingo a los Diablos Rojos del México, quienes estuvieron jugando en el Foro Sol y aprovecharon, por supuesto, su estadía en casa y ya se van con la serie 2-0. Con ventaja en el Juego 2 vencen a los sultanes ocho carreras por seis, por lo que ahora buscarán dos encuentros más allá en el Palacio Sultán para acceder a la serie del Rey 2014. Continuando con la información deportiva, vamos a hablar ahora de la Liga Quintana Roense de Béisbol porque le comento que los Cardenales de Cozumel vencieron 12-1 a los ejidatarios de Bonfil, esto en el tercer juego de los Playoffs. ...de seis carreras en la primera entrada, Cardenales de Cozumel acomodó soberbia paliza por 12 anotaciones a uno sobre ejidatarios de Bonfil en el tercer juego de Playoffs semifinal celebrado en el Félix Chano Flores y con este resultado avanzó a la serie final de la zona norte de la sexta edición de la Liga Quintana Roense de Béisbol. El representativo de la Isla de las Golondrinas tomó ventaja tempranera en el partido al cosechar racimo de seis carreras contra el picheo de Ricardo Rivero quien a pesar de mantener cierto control, terminó con seis carreras de las cuales tres fueron sucias. Y es que Cardenales hizo tronar a los maderos a través de Rufino Solís que conectó cuadrangular por todo el jardín izquierdo, válido para tres anotaciones en la primera entrada. Además los Cozumelños contaron con el respaldo de Reiner Romero que detonó bombazo de vuelta entera en solitario en la novena contra el relevo y redondeó con dos imparables sencillos durante las acciones del juego celebrado ante decenas de aficionados en el parque de elegido Alfredo Vladimir Bonfil. Asimismo José Vidal colaboró a la ofensiva con tres imparables sencillos los cuales hicieron mella contra el picheo de los ejidatarios en el desarrollo del tercer juego y definitivo de la serie semifinal. El lanzador Henry Pompeyo dominó a la ofensiva local durante siete innings en los que admitió seis imparables, logró cinco ponches y obsequió dos bases por bolas para llevarse el triunfo. Ricardo Rivero salió con la derrota en dos tercios de seis anotaciones y seis imparables pero fue sustituido por Irving Vázquez en cinco y un tercio de nueve hits, cuatro carreras, siete chocolates y un golpeado. En la zona norte se fueron a tres encuentros por supuesto en esta serie semifinal y ya se conocen como se lo comentaba 12-1 vencen los cardenales de Cozumel que son el primer semifinalista, por ahí también avanzaron los pescadores de Isla Mujeres, los dos semifinalistas en la zona norte. Del otro lado en la zona sur ya empezó la serie final en este sector y los mayas de Felipe Carrillo Puerto se adelantaron por pizarra de tres carreras a uno, falta ver cómo se verificará este segundo encuentro de la serie final en tanto que en la zona norte se va a jugar el primero entre los cardenales de Cozumel y los pescadores de Isla Mujeres, esto dentro de las acciones de la sexta edición de la liga quintanarroense de béisbol. Hola amigos, con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Les recuerdo nuestros teléfonos en el estudio 843-6500. Recuerde que también ponemos a su disposición el 018002262510. Vamos a la pausa, no se despegue, que regresamos con más información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Conoce el planeta Tierra Con sus maravillosos lugares a través de Extraordinarios documentales del medio ambiente BBC Salvaje Voyager Voyager Regresamos a Notivision Deportes Que bueno que continúa con nosotros Le recuerdo nuestra página de internet www.tucanal10.com Continuando con la información deportiva Le comento que este fin de semana En Benito Juárez Tendremos intensa actividad deportiva Y aquí le presento la agenda de Notivision Deportes La actividad deportiva En Benito Juárez Este fin de semana será en gran cantidad En donde algunas ligas y torneos Iniciarán el camino en la temporada 2014 Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol Tigres de Quintana Roo Continuarán su camino por el galardón De la zona sur de la temporada 2014 Cuando enfrenten en los Juegos 3, 4 y 5 Viernes, sábado y domingo A los Pericos de Puebla En el Estadio Hermanos Cerdán El Estadio Cancún 86 Será sede del primer juego en casa De los pioneros de Cancún FC Cuando reciban este sábado a partir de las 16 horas Al Real Cuautitlán En lo que será la jornada 2 Del torneo Apertura 2014 De la Liga Premier en la Segunda División Los pioneros Leones de la Nahuac De igual manera iniciarán el camino En la temporada 2014 De la Organización Nacional Estudiantil De Fútbol Americano Este sábado a las 6 de la tarde En el Coliseo Maya En donde recibirán a las Águilas Blancas Del Instituto Politécnico Nacional La Liga Mayor de Baloncesto Femenil Verificará la jornada 12 En la actual campaña En donde las Delfines de Cancún Inaugurarán en casa este sábado A partir de las 8 de la noche En el Gimnasio de Usos Múltiples Cuchilvayal Cuando reciban en el primer juego de la serie A su similar las Delfines de Chetumal Mientras que las Doradas de Isla Mujeres Se medirán a las Barracudas de Cozumel El boxeo también tendrá cabida Este fin de semana Con la velada denominada México contra Puerto Rico La cual se llevará a cabo Este sábado 30 de agosto En la Oasis Arena Cancún Teniendo en la Batalla Estelar A Juan Pablo El Cheche López Ante Fernando Torres Mientras que en la Coestelar Se verán las caras Gilberto El Flaco González Y Jeffrey Fontanés En contienda programada 10 giros En peso ligero Finalmente se verificará La primera fecha Del Campeonato Sureste de Velocidad En la disciplina de Motociclismo Este sábado 30 de agosto A partir de las 9 de la noche En el Autódromo Internacional de Cancún Esta fue la agenda deportiva De Notivision Deportes Tres equipos quintanarroenses Van a iniciar el camino En sus respectivos torneos Y temporadas Estamos hablando De los Leones De la Náhuac Los pioneros Leones A Náhuac Quienes van a inaugurar En casa Este sábado A partir de las 6 de la tarde Recibiendo una vez más A las Águilas Del Instituto Politécnico Nacional Esto será En el Coliseo Maya Por otra parte El baloncesto De la Liga Mayor Femenil También tendrá actividad Inaugurando Es la jornada 2 La que se va a jugar este fin de semana Pero las Delfines de Cancún Inaugurarán aquí en casa El Gimnasio de Usos Múltiples Cuchilvachal Donde van a estar enfrentando A sus similar Las Delfines de Chetumal Esto a las 8 de la noche En donde también se va a jugar La jornada 12 En el Torneo Apertura 2014 Esto dentro de las acciones De la Liga Premier De la Segunda División Pero los pioneros También van a inaugurar En casa El Estadio Cancún 86 Y aquí le presento Todos los detalles De lo que será este encuentro Tras iniciar con el pie derecho Su participación En el Torneo Apertura 2014 De la Liga Premier En la Segunda División Los pioneros de Cancún FC Se presentarán Ante su afición Este sábado Cuando reciban En el Estadio Cancún 86 Al Real Cuautitlán Los pupilos De Narciso Morales Albergarán En el primer juego De la temporada En casa A los del Estado de México En donde buscarán Continuar con el buen paso De la recién iniciada campaña Pioneros se encuentra En la cuarta posición De la tabla general Con un total De tres unidades Producto de su primer Encuentro ganado Con dos goles A favor Y uno en contra Mientras que el Real Cuautitlán Está ubicado En el peldaño Número 13 Con un partido perdido Y dos goles En contra Sin cosechar puntos Hasta el momento En lo que fue La jornada inaugural Los del Caribe Mexicano Vencieron En el clásico Quintana Roense Al conjunto De Inter Playa del Carmen Dos goles por uno En el encuentro Verificado En el Estadio Mario Villanueva De Solidaridad Las anotaciones Del encuentro Corrieron A cargo De Marco Antonio Zavala Y Lisandro Echeverría Por parte De los visitantes En tanto Que el de la honra Para los playenses Fue a cuenta De Ernesto Reyes Por su parte Real Cuautitlán Cayó En la jornada Uno Ante la Universidad Autónoma Del Estado De México Por marcador De 2-1 El encuentro Entre los pioneros De Cancún FC Y Real Cuautitlán Está programado Para este sábado 30 de agosto A partir de las 4 De la tarde En el Estadio Cancún 86 La información Del fútbol De la segunda división Para Notivision Deportes ¿Cómo va a estar La actividad En esta jornada Dos Aquí se lo presento También las acciones De la Liga Premier Que ya iniciaron El día de hoy A las 4 de la tarde La Universidad Del Estado De México Está enfrentando A los Ocelotes A las 8 de la noche Internacional De Acapulco Se verá las caras Frente al otro equipo Quintana Roense El Inter Playa del Carmen Para el día de mañana A las 12 del día Orizaba Enfrentará Tlaxcala FC A las 4 de la tarde Como ya se lo comentaba Los pioneros De Cancún Se medirán Al Real Cuautitlán Y a la misma hora Está programado El encuentro Entre Toros Neza Y el Atlético Veracruz A las 5 de la tarde El Atlético Coatzacoalco Se verá las caras En contra De Cruz Azul Hidalgo Cerrando las acciones De esta jornada Dos El domingo A las 12 del día El Atlético Chiapas Enfrentará A Teca La Universidad Tecnológica Estuvo la información De cómo estará Esta jornada Dos En la Liga Premier De la Segunda División Y con esta información Nosotros nos despedimos Mi nombre es Nayeli Rojas Y lo invito A que el día lunes Nos acompañe En punto de las 4 de la tarde Aquí en Notivision Deportes Que tenga un excelente tarde Y un excelente fin de semana Y un excelente fin de semana Y un excelente fin de semana